hola amigos este bienvenido a un nuevo vídeo en este vídeo les voy a enseñar cómo hacer una camara para los toros porque las camarras pues es lo principal que se les pone a un toro verdad entonces para tener unos toros tienes que tener la camara y para jalarlo entonces para poder subir tienes que tener una camarada que esté como una mamá no hacer como ésta va a ser más sencilla y va a ser así como ésta dedos de arriba y el de abajo solamente uno ya de aquí ya no se le quema pero éste el doble doble de abajo y doble de arriba pero éstas también también hoy también se puede entonces tenemos estos dos tipos de camarras entonces hoy les voy a enseñar cómo hacer esta es para lo que van a necesitar va a ser un hilo y lo de cáñamo yo prefiero el de cáñamo porque es un poquito es delgadito y no está muy grueso no estamos ni muy delgadito ningún grueso y tampoco no se revienta muy fácil entonces también vas a necesitar un encendedor si tú tienes el encendedor básicamente vamos a necesitar esto pero también se puede ahora lo que vas a hacer primero lo que vas a hacer hay tu toro para poder primero lo que vas a hacer vas a agarrar como un trozo de hilo no sé aproximadamente así manos no sé de aquí aquí entonces no es mucho a ver como así de la cámara así así como tanto así después de que tengas este pues sí sí mira yo lo va a hacer sin tijeras para que para que ustedes puedan ver cómo pueden hacer sin tijeras lo que tienes que hacer es con este la punta en la boca con el encendedor le prendes y salir y jalando con la boca y jalando esto de aquí se revienta porque lo estás quemando son tristes ya con eso ya no tienes ya no me quema las puntas la otra ahora es hacer 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 un una hito un horito un horito así un horito en la de aquí vas a agarrar hacer otro vas a meterle el de este de acá así y a jalar ya quedas casi luego lo que tienes que hacer con el otro es lo mismo así metelo por aquí y jalar así de manera que ya quedan todo pero como el de la mía me quedó muy grande entonces lo que podemos hacer es jalar le necesito así dejar las el grande y lo hace más chiquito así me gusta como por así así como así miren ya no más salan y si ven como de aquí arriba de los dos lados de ahí dos ahora este se lo va a quitar porque este lo voy a poner esta entonces quiero mostrarles cómo se los ponen ahora sí ahora sí si ven no tienen la mano aquí en este casi no tiene agarran aquí donde tiene estas dos de aquí lo van a juntar luego lo van a meter que el del hocico de arriba quede las dos y el de abajo solamente quede la una luego cuando ya lo tienen así llevas acá atrás y haces algo así como si te estuvieras armando los zapatos luego haces otro igual en ese jalamos y ya queda cortas aquí y ya tienes tu camara ahí para esto si vas a necesitar las tijeras porque va a ser más fácil así ya le cortas y ya tienes tu camara ya no más le puedes quemar aquí así y ya y ya tienes tu camara con esto que les haya gustado este vídeo amigos suscríbanse para más vídeos y hasta la próxima adiós adiós Gracias.